Hola que tal mis estimados amigos Xtreme Bassers, un gusto saludarlos nuevamente, ya hace mucho que no estaba aquí por el canal pero pues aquí estamos nuevamente, en esta ocasión como pueden observar me encuentro realizando los cortes en una hoja de 18mm para fabricar un cajón para un subwoofer Rock Series de 2000W RMS este cajón acústico amigos va a llevar un acabado en vinil, que la verdad no es muy fuerte, el primer cajón que forré con vinil fue el cajón de la bocina portátil que realicé ya hace algo de tiempo, así es que esperemos que todo salga bien este cajón lo diseñé con un volumen interno neto de 3.6 pies cúbicos netos, entonado a una frecuencia de 36 Hz llevará un port de entonación de 6 pulgadas fabricado en su totalidad de MDF como ya varios sabrán particularmente me gusta marcar primeramente la forma de la pieza que quiero obtener la corto con la sierra caladora para posteriormente con una plantilla que ya diseñé hace tiempo darle ahora sí la forma totalmente derechita con el router y la fresa recta con valero la pieza que estoy fabricando en estos momentos es el refuerzo del port de entonación que también nos va a reforzar la tapa superior, la inferior y también la tapa frontal ¡Gracias! 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 A los laterales les voy a realizar un rebaje en toda la orilla que me va a servir para poder ocultar los cortes del vinil y nos quede un acabado más profesional amigos como les menciono no soy experto forrando en vinil pero pues en la bocina portátil me funcionó bastante bien además que de ahí pues aprendí varios detalles bastante útiles así es que les recomiendo que comiencen a practicar ya que como dice acertadamente un dicho la práctica hace al maestro bien voy a continuar con la fabricación de nuestro port de entonación como les mencioné este cajón acústico lleva un port de entonación fabricado totalmente de MDF precisamente por eso realicé varios aros que en conjunto van a formar un tubo de pura madera este diseño en particular lleva 18 aros así es son bastante aros pero como resultado obtendremos un port de entonación bastante fuerte en conjunto con el refuerzo y bien ahí quedó listo nuestro tubo de madera ahora vamos a continuar a realizar el flare de este cajón que nos va a servir para evitar turbulencias en el port de entonación además que también le da una buena estética al cajón y por cierto amigos varios me preguntan que qué tipo de fresas utilizo para realizar los flares para emparejar los aros para que queden derechitos o copiar cualquier forma que ustedes quieran en la descripción del vídeo les dejo el link por si alguno de ustedes quiere adquirir alguna de estas fresas que yo utilizo el orificio para que queden derechitos el orificio para que queden derechitos El orificio para este subwoofer es de 11 pulgadas 3 octavos. El orificio para este subwoofer es de 11 pulgadas 3 octavos. Y bien amigos una vez que terminamos de unir todas las piezas de nuestro cajón vamos a continuar ahora si al forrado del cajón. Que en lo particular es lo más difícil para mi. Así es que deseenme mucha suerte. Para poder pegar el vinil en el cajón voy a utilizar en este caso un pegamento de contacto que se aplica con pistola. Y en lo particular amigos me gustó un poco más ya que se aplica más rápidamente y también lo podemos unir instantáneamente. Ya que seca mucho más rápido que los pegamentos de contacto pues que se aplican comúnmente con brocha. Tal vez puede ser un punto en contra para quien apenas va iniciando y pues se tarde más tiempo en aplicarlo. No porque puede ser que se le seque antes de pegar el vinil. Este es uno de los puntos más cruciales al momento de querer forrar un cajón de este estilo. Ya que hay que cortar cuidadosamente todo el exceso de vinil para que no nos quede mordido amigos. Que pues ya le agarré un poco la onda. Y me di cuenta que me quedaba mucho mejor cortando primeramente el exceso de vinil y dejar como una pequeña pestaña. No cortarlo hasta el ras del corte sino que dejar una pequeña pestaña que posteriormente podamos meter en esa zanja que realizamos anteriormente. No metan primero el vinil en esa ranura y después corten ya que de esa manera en algunos pedazos queda pues un poco mucho. Y bueno al parecer ya quedó amigos no quedó perfecto pero pues quedó bastante aceptable. Ahora vamos a continuar a ponerle su flare el cual pintamos en color rojo cereza. Que de hecho pues ya anteriormente realicé un video de como lograr este acabado en el MDF. Y si no lo han visto aquí arribita les dejo ese video. Que es prácticamente la cereza del pastel amigos. Va a resaltar bastante la estética de este cajón acústico. Y una vez puesto el flare este cajón acústico quedó listo amigos. Para enviarlo con su nuevo dueño. Una de las partes que también me encanta de fabricar cajones acústicos. Es la parte en la que el dueño pone a prueba su subwoofer en el cajón acústico. En este caso no puede estar en persona pero me mandaron este mensaje amigos. Que la verdad es muy motivador. Y pues bueno mis estimados amigos Extreme Basers. Espero que este video haya sido de su agrado. Si así fue por favor dejen su pulgar arriba. Que ya saben que eso me ayuda bastante. Y se los agradezco mucho. Suscríbanse para que no se pierdan nuestros próximos videos. Y por supuesto no olviden activar la campanita de notificaciones. Ya que más adelante vendrán nuevos proyectos. Muchas gracias por ver. Y nos vemos en el próximo video con más AudioCard. Adiós. Y anímense a forrar su propio cajón acústico. Y anímense a forrar su propio cajón acústico.